Con el acompañamiento técnico de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, tres arqueólogos de la Gobernación del Valle ya iniciaron la remoción de vestigios arquitectónicos de la Capilla La Inmaculada en el Complejo San Francisco. Esto tras la caída de techos y parte de un muro, así lo indicó Jonathan Velázquez, director de INSIVA. Son tres arqueólogos que están liderando y también hay otro equipo que está acompañando este proceso de obra que se requiere para adelantar estas medidas de primeros auxilios que se van a llevar a cabo durante estos días acá en la Iglesia de San Francisco. El director de INSIVA también habló de la importancia del material recuperado para la restauración de la fachada de la capilla, teniendo en cuenta que estos ladrillos son parte de la historia cultural y fueron elaborados especialmente para la construcción de la Inmaculada. Ahora estamos acá acompañando con el equipo técnico el rescate arqueológico que tenemos aquí en la Iglesia de San Francisco y cómo este material que en algunas ocasiones llamamos escombros para nosotros desde la arqueología son vestigios arqueológicos que se pueden utilizar nuevamente para la recuperación de este bien de interés cultural de los colombianos. Este trabajo lo harán de forma articulada con el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Valle y la Administración Municipal de la Ciudad de Cali para reconstruir el patrimonio caleño de interés cultural de la nación y que pertenece al Centro Histórico de Cali.